Creían que habían realizado el negocio redondo, pero no pensaron que sus víctimas se darían cuenta que los estaban estafando. Según la policía, Exxon Vázquez Chauca, de 21 años, quien es nada menos que actual jugador del club Intigaz y su primo, pertenecen a una banda de estafadores que se hacen pasar como trabajadores de aduanas y ofrecen a sus víctimas sacar sus vehículos a cambio de dinero. Estos hombres, según denunciaron, fueron víctimas de Exxon y su primo. Ellos fueron captados en Huancabelica y, según dicen, fue el propio jugador del Intigaz quien les propuso el negocio. Me dijo que yo te puedo apoyar. En dos días yo te lo saco ese carro, pero por un monto de 4.000 soles. Me dijo incluso que me iba a regalar cuatro llantas y una batería para yo movilizar el carro. Aseguran que en total le dieron 2.000 soles. Cuando llegaron a Lima para la entrega del vehículo, esto nunca ocurrió. Yo fui a las aduanas a hacer ver en la base de datos si él era realmente trabajador. Entonces no figuraba tampoco su nombre ahí. Las víctimas decidieron tenderles una trampa junto a la policía, logrando la captura del futbolista y su primo. El defensa del Intigaz de Ayacucho le dijo a la policía que se encuentre en Lima porque está con descanso médico. Ambos quedaron detenidos en la comisaría de la Victoria por el delito de estafa.